Pero si prestamos atención a estos grandes cabalistas, estos pilares de sabiduría, Abraham, Moisés, Trabi Simón, el Harí, ninguno de ellos quiso revelar la sabiduría a excepción de Baal Hasulam, y hubo muchos otros cabalistas en cada generación. Pero ninguno de ellos se preocupó por revelar esta sabiduría a todo el mundo, solo Baal Hasulam, Rab Yehudá Aslak y el Rab Q, quien era un gran cabalista que vivió en Israel hasta 1935 cuando falleció. Estaban ansiosos por promover la revelación de la sabiduría de la cabalá. Siempre hubo un debate acerca de si la sabiduría debería ser revelada o no. De todas formas, podemos ver que esta sabiduría ya está aquí. Pese a que el debate continúa, debe ser descubierta. No debería ser revelada con todas las opiniones a favor y en contra. De alguna manera, ha comenzado a revelarse y se está abriendo a la gente. Y el mundo llega y se interesa por esta sabiduría. Entonces, tenemos que preguntar, ¿es correcto o no revelar esta sabiduría? Aquí podemos remontarnos a los antiguos sabios de todas las naciones del mundo, como Platón y Aristóteles, quienes son mencionados en la introducción de Sefer Yesirá. Él dice que ellos tampoco querían revelar su propia sabiduría, ya sea que fuera física, matemáticas o cualquier otra disciplina. Esto es lo que escribieron. Lo cito de la introducción al libro Panin Mayroth, Humas Viroth. De hecho, encontramos misterios, incluso en la sabiduría de los sabios seculares de las generaciones pasadas. Está escrito en la introducción del Rab Moshe Butril, en su interpretación al Sefer Yesirá, el libro de la creación, un ensayo en el nombre de Platón, quien advirtió a sus discípulos lo siguiente, No entreguen la sabiduría a quien no conoce su mérito. De igual forma advirtió Aristóteles, No entreguen la sabiduría a quien no la merece, por miedo a que sea robada. Y los sabios interpretaron, Si un sabio enseña a alguien que no tiene las virtudes necesarias para ello, roba esta sabiduría y la destruye. Por lo tanto, vemos que no sólo con la sabiduría de la Kabbalah, sino que en todas las demás sabidurías, los verdaderos sabios, quienes se preocupaban por el conocimiento, deseaban ocultarlo. Baal Hasulán nos explica por qué desearon ocultarlo. Si un hombre conoce las fuerzas de la naturaleza y cómo explotarlas, la pregunta es, ¿usará estas fuerzas para bien o para mal? Y vemos que con cada nuevo descubrimiento de la ciencia, los científicos aparentemente son neutrales, mientras que el conocimiento en sí mismo es una sabiduría pura, la sabiduría de la luz. Cuando se trata de aplicarla, la gente tiende a usarla mal, arrepintiéndose posteriormente por haberla utilizado. Esto es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia. El desarrollo de la sabiduría, primero, siempre ha sido dirigido hacia la guerra y la destrucción. De ser así, entonces, quizás no sea sabio revelar la sabiduría. Pero ¿hasta cuándo? De acuerdo a los sabios es, hasta que el hombre no se haya elevado en su nivel moral, su responsabilidad y su comprensión de lo que está pasando, a tal grado que será capaz de utilizar este conocimiento correctamente. Hasta ahora, no hemos tenido mucho éxito, tal como lo demuestran los acontecimientos diarios. Y entonces, ¿qué pasará después? Hoy en día, estamos destruyendo la ecología mundial. Nos encontramos en un estado constante de temor e inseguridad con respecto al futuro. Las armas están siendo dispersas en las manos equivocadas alrededor del mundo. Y no vemos que resulte nada bueno de ningún desarrollo, incluso de la medicina. De hecho, no importa cuán duro tratemos de progresar, no estamos siendo saludables. Mientras más producimos medios de comunicación y cultura, para llenar nuestras vidas, nos estamos convirtiendo en personas más depresivas. Sabía que la depresión es hoy en día la enfermedad número uno en el mundo. Y cuando la gente está desesperada, se sumergen las drogas, matan, asesinan, se enloquecen por falta de mejores opciones. En otras palabras, nuestro desarrollo va en la dirección equivocada. Baal Hasulam explica de dónde proviene todo. Nuestros niveles de desarrollo radican simplemente en nuestro deseo de recibir. Esa es nuestra sustancia, el deseo de recibir, el cual evoluciona continuamente. Sin embargo, el desarrollo del deseo de recibir es gradual. Primero que todo, evoluciona hacia los deseos físicos. Lo físico, enfocándose en lo que el cuerpo necesita. Aún, si la gente viviera sola, de todas maneras, desearía alimento, sexo, familia y techo. Esto es lo que los cuerpos necesitan. Por lo tanto, estos deseos físicos fueron los primeros en evolucionar durante las primeras generaciones de la humanidad. Luego llegó la necesidad de riqueza y dinero. El deseo de recibir siguió creciendo. Después del deseo de dinero, llegó el deseo de honor y poder. Hoy en día, vemos que muchas más personas comienzan a evolucionar. Aquellos que han estado enfocándose en los deseos físicos, pasaron a la búsqueda de los deseos de riqueza. Y después del honor, viene el deseo del conocimiento científico. De la edad media en adelante, y especialmente desde la época del renacimiento, en nuestros tiempos, el deseo de espiritualidad ha comenzado a despertar. Cada vez más, la gente llega a este mundo. Lo hace con un deseo mayor de recibir y con un ego más grande. Esa es la razón por la que todas las enseñanzas deben ocultarse, para que no las utilicen de manera inapropiada. Cuando aparece el deseo de recibir espiritualidad, después que la persona se encuentra completamente desesperada con su propio desarrollo en los niveles previos, y alcanza un estado en el que parece que no hay nada en este mundo que lo satisfaga. Solo entonces se pregunta, ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de esta vida y de todo este sufrimiento? Estas preguntas llevarán entonces a la persona a formular preguntas acerca del origen. ¿De dónde proviene mi vida? Estas son preguntas de un plano superior, por decirlo así. Este es el deseo corporal de recibir todo lo que nos pasa aquí en este mundo. De aquí comienza el deseo espiritual de recibir. Ahora, el buscador comienza a preguntarse acerca de las cosas que están más allá de este mundo. Acerca de las razones que están más allá de este mundo. En este punto es cuando la sabiduría de la Kabbalah debe ser revelada. ¿Por qué? Porque la Kabbalah responde esas preguntas. Y cuando sea revelada, esas revelaciones nos mejorarán, nos brindarán apoyo y nos corregirán. Una vez que seamos corregidos, estaremos protegidos en contra de nuestro ego y no nos haremos daño a nosotros mismos. Además, entenderemos cómo está construida la realidad y comprenderemos el mundo superior. Y conoceremos la providencia y el gobierno del mundo superior sobre nosotros. Solo entonces, después que la sabiduría de la Kabbalah sea revelada, nos será permitido abrir todas las demás enseñanzas. Aprenderemos cómo hemos hecho todo de manera incorrecta en el pasado. En este punto, seguro, no nos haremos daño a nosotros mismos. Esta es la razón por la que en estos días el mundo está enfrentando un periodo muy difícil de crisis. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.